Una heroína llegó a un municipio en el Estado de México. Yo soy Susana Distancia. Y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus. Es Susana Distancia, versión Metepec. Un aplauso para la alcaldesa de ese municipio en el Estado de México que compartió este video donde la heroína invita a estar distanciados para evitar contagios de COVID. En el material de menos de un minuto, la versión live action. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Aplausos para esta alcaldesa. De verdad, Susana Distancia.